bienvenidos al canal de panamá los chinos también dominando el mundo aquí es un grupo entrando al canal de panamá a que turismo negocio más podrían ser negocios y aquí se compran los boletos para entrar vamos entrar al canal te obliga a que mire una película ay dios mío chicos y chicas y este es el enorme barco que más o menos está midiendo unos 300 metros calculo pues 300 metros y unos 50 metros de ancho 300 del arco está anclado en el principal canal puerto canal aquí en panamá probablemente venga de otros continentes supongo que de asia trae sin duda alguna mucha mercadería y personal y personas bueno en el canal de panamá el sueño de muchos países tener un canal donde haya desarrollo económico aquí está anclado y obviamente que pasa por un dragado que está al otro lado y son muchas las personas que vienen a disfrutarlo a verlo a conocerlo muy de cerca me voy a mover a otro lugar para llevarle más detalles y es por allí que pasa ese barco pasará no no creo que pase bueno ahí son otro tipo de barco pues pero ahí está anclado ya ese ese barco aquí quedó estacionado y se acuerdan ustedes o han escuchado de que el canal de panamá se está secando es probable es por eso que a lo mejor estas autoridades están dragando los dragando lo significa sacando todo ese sedimento todo lo que es tierra arena saludo espero que les haya gustado este vídeo de vagando con el tenor peña desde panamá